Cosas de Hobbit ¿Qué hay, lagartijambos? Bienvenidos de nuevo a la Tierra Media. ¿Qué tal, José Rá? Buenas, Jimmy Pistolas. ¿Qué tal? Pues aquí en esta tarde lluviosa en la comarca, ¿seguimos, verdad? Es verdad, claro que sí. Aquí con nuestras maripositas y hermosas rodeadas de margaritas y árboles. Es una cosa, también. Cada vez que cargamos una partida es cuando me recuerdo. Te vienen las cosas, ¿verdad? Es que, como lo dejo, normalmente no le presto atención al personaje ni a lo que nos rodea, sino que vamos a la zorrabandusca. Me estoy dando cuenta, en los hombros del personaje salpica el agua que está cayendo. ¿Verdad? ¿Parece que está salpicando el agua? ¿Qué? No. ¡Ahí va! ¡Que nos ha salido un oso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos a ver! Bueno... Tienen ganas de dejar ganas. Los osetes. Si recordáis, en el capítulo anterior, dejamos... ¡Ahí va! Nos quedamos aquí tras matar unos cuantos osos. Justamente. Millones de osos, de hecho. Millones. Millones. Bueno, vamos a ir a por un lado. Sí, vámonos, cargando leches, porque si no nos van a crujir. Pues sí, yo veo como que el agua le hace efectos al personaje. Es que a mí no me... No sé, a lo mejor es porque tengo la calidad gráfica... Distinta. Sí, puede ser. Bueno. Claro, te vas por donde está el osete, pues yo le... No viene, ¿no? No, no viene. No viene. Mejor. Yo es que me la juego mucho. Sí, tío, es que vas... ¿Qué ha pasado? Es que vas por todos los medios de los osos. A ver, que nos parió. Ven para acá, atácame a mí. Fia, Alonso. Pero que ataca tú también. De mis pistolas. Ah, que no tengo puesto el auto-attack este. Me había quitado lo del auto-attack. Oh, acabamos de matar. Mira. Hemos dejado huérfanos a estos pobres osetes. Yo me lo haría. Y se vienen con nosotros, tío. Sí, y les los matamos. También. Y si los podríamos amaestrar, macho, para que nos... ¡Cabrones! He matado a su padre, no me van a querer matar a mí. Estaría de puta madre, ¿sabes? Que los amaestráramos, macho, y montáramos encima de ellos. Y fuéramos por ahí encima de unos. Guapísimo, tío. Sería guapísimo. Bueno, pues vamos por aquí arriba. Si no me toco. Podremos salir. Por aquí, Jimmy. La verdad es que Jimmy Pistolas no le pega el de nombre, ¿eh? No. No, mujer. Oye, ¿dónde estás? Pues estaba viéndote cómo te ibas por ahí a zurrir mierda. Estabas subiendo por donde habíamos entrado. Porque yo digo, pues por ahí, que es más rápido el estilo. Joder, macho, me estoy dando cuenta de que tarda mucho en tirar de una flecha a otra. Tarda mucho. Sí. Tarda bastante, tío. Eso luego le tengo que... ¡Eh! Luego le tengo que echar un ojo a ver cómo puedo hacer para... Para que ataque un poquito más rápido. Vale. Vale. Ok, pues ya parece que salió. Vale, bueno. Eh, eh. ¿Y el icono este que nos pone aquí, Minor Fright? ¿Minor qué? Ya ha desaparecido. Nos había salido un icono... Es que abajo... Un ton de mierda aquí. A ver, voy a... ¡Uh! Nos había salido un iconito en el... Donde tenemos nuestro personaje, o sea, donde está la cara de nuestro personaje con las barras de salud y tal. Sí. Uno de los iconos ponía, así, aparecía en rosa y ponía Minor Fright. Ah, sí, 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 sí. Eso es un debuff que se llama. Un... Cuando el oso grita para... Se supone que estamos asustados o algo así. Ah. Es lo que... Entonces tiene una duración. O sea, ya verás. Si quieres, vamos a atacar a otro de los osos que haya por aquí. Joder, ahora no nos vamos a encontrar de frente con ningún oso. No me jodas. Aquí. Aquí, 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 aquí. Cuando se pone de pie el oso, vas a ver que te sale eso. Es como un grito que pega y nos asusta. A ver si se pone de pie. Míralo. Ahora chillará el oso. Vale, vale, vale. Exactamente, exactamente. Vale. Pues eso, eh... Voy aprendiendo cosas, José Rafa, poco a poco. Claro que sí. Al final nos vamos a volver unos roleros del copón, eh. Además que sí. Esto lo que nos dice es que nos baja la fe o algo así. Es que no me ha dado tiempo a verlo rápido. Pero nos baja estadísticas. Mira, aquí hay otro goblin. Vamos a darle. Macho, si antes de que le diga vamos a darle, ya le has tirado la flecha. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, no? Tío, vamos a darle y veo la flecha pasada. Es que tengo ganazas, tengo ganazas de matar a gente. Vamos. Nos habíamos tirado muchos vídeos en plan pacífico, ¿verdad? Exactamente, tío. Ya era hora de ir matando gente aquí a muerte. Vale. Pues, a ver, voy a darle al mapa. Además nos viene muy bien para subir de nivel, tío. Claro, es que es así como subimos de nivel. Lo que pasa es que este tipo de juegos son tan grandes que hay veces que solo te apetece pasear y ir explorando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, y además es que de hecho es que mola, coño. O sea, el conocerte el mapa, tío, y el conocer las cosas que puedes hacer en él. Nada, pues por aquí sigue lloviendo en la tierra, mi tía. Vale, y... Son cuatro gotas, esto... Si esto es bueno para el campo. Exactamente. Esto se va a chispear. Mira, hola. Mira, un círculo de estos de duelo. ¿Eh? ¿Nos duelamos? Pues creo que... A ver si podemos. Attack. No, no me deja atacar de... Es esto. Adopt. ¿Cómo que adopt? Me pone adopt y le doy y dice... Imposible crear relación... ¿Generaciones incompletas o algo así pone? ¿Eh? Sí, Generations incompatible. ¿Cómo generaciones incompatibles? Ya, pues nada. A ver... No, pero sí... No, pues no. ¿Qué pone aquí en friend? ¿Remove un friendly chat? No, no me quites. Tal, tal, tal. No, 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 tranquilo. Ajá, sería con lo de Spar. Debajo de Attack te pone Spar, la penúltima. Pero eso sería si no estuviéramos en el grupo, ¿verdad? Claro. Espérate, pues vamos a probarlo si quieres. Venga, vamos a duelarnos. Lo que pasa es que me vas a ganar tú. Bueno, si el caso es probar. Venga, baja. Ah, no, tampoco, tío. Mira. No. Me he salido del grupo y me sigue saliendo en gris, de Spar. Es verdad. A lo mejor es porque... Bueno, no sé por qué será. A ver, pues te vuelvo a invitar. Puede ser que... Somos muy amigos. No, no es normal. Eso el juego lo sabe, eso el juego lo sabe. A ver, pues vamos para aquí, para coger el caballico. ¿Verdad? Y así desbloqueamos este viaje. Lo que me di cuenta es que las rutas dependen de donde las cojas. Es decir, no puedes ir directo, por ejemplo, desde Bri hasta Michael Delvin's S, por ejemplo. Tienes que pasar por Hobbiton, o sea, tienes que hacer de Hobbiton o de tal. Es lo que parece que... Vale, vale, vale. Si el caso es ir aprendiendo. Lo mismo estamos equivocados. Posiblemente. Aquí está el caballival. Aquí, aquí, aquí. ¿Ves? Nos sale en azul, como que no lo tenemos. Y ahora ya nos sale en dorado. ¿Cuándo le das? Aquí podemos ir a Hobbiton. Perfecto. Y no, porque no lo hemos desbloqueado. A mí solo sale Hobbiton. Claro, solo sale disponible Hobbiton. Exactamente. Pues... ¿Travel for free? Sí, es porque utilizamos... Ah, seguimos teniendo la monedita. Exacto. Dura una hora. De hecho, lo... Media hora queda. Ajá. Correcto. Media horita queda. Vale, ¿tenemos por aquí misiones o algo? No. Creo que... Bueno, creo que tenemos que tener misiones de apertura. Es decir, que nos den misiones. A ver dónde está Jimmy. Aquí tenemos uno. The Threat Spear Wildings Goblins. Vale, pues... A tomar por Kleta. Venga, pues... Vale, y esto será... Uy, va. Esto será donde... Mira, a la parte superior. En los Greenfields. Pues para allá que vamos, ¿o qué? Eh... Sí, ¿no? Bueno, luego también me he quedado con lo del Noise Hobbit ese. Ajá. Muy importante saber y explicarlo para que la gente lo sepa también. Por si acaso son tan novatos como yo, que yo creo que... Como yo y como tú también, José. Yo creo que he comido entero el Noise Hobbit y me ha puesto como... Como misión incompleta, evidentemente. Bueno, pues eso que lo sepa la gente, que los Noise Hobbits esos son los... Cuando llevas las bolsicas, cuando llevas las bolsicas esas, esos tíos no te pueden ver. Muy importante. Hostia, que os saco, macho. Vamos allá. Venga. Cómete mi Penetrating Shot. Ah, mira, ahora me lo acaba de desbloquear el Penetrating Shot. Vamos a darle al este, que le voy a meter un Penetrating Shot. Ay, ya no puedo. Si me cambia de pelea, no puedo. Ah, sí, 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 puedo, sí. Ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Amigo, paga, amigo. Joder, te lo has fundido tú solo prácticamente. Sí. Ahí va. Y al... Eres una bestia incontrolada. A ver desde donde me tira esto, me gustaría saber desde donde puedo atacar. Vale, pues le ataco yo, para que me vaya, me venga a mí y ya pruebas. Hostia, ya le habías dado. Estamos en las mismas. Digo, le ataco. Vale. Vamos allá. Ah, mira, le has hecho algo. Crippling Shot. Hostia, qué bueno, tío. O sea, tienes un... Tienes el Crippling Shot ese que le has metido tú, le baja la fuerza un 40%. El Crippling Shot será el Quick. Quick Shot, Strange Stance, menos 40%, Target. Sí, pues ese será entonces. Efectivamente. El Quick Shot. Sí, es el que uso siempre, de hecho. Pues muy guapo ese... Ese... ¿Y este qué? Este oso, lo dejamos aquí. No, hombre. Hay que darle veneno, ¿no? Vamos a darle ahí. Veneno del guapo. Toma ya. ¡Hala! Se ha comido la trampa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero además le ha bajado muy rápido la vida. Le ha quitado lo menos 100 de vida a la trampa. Ya, como se nota que le vas cogiendo el trugo ya, chaval. Hostias, tío. Porque te los frunges vivo. Aún así todavía... Esto todavía no sé qué hace exactamente, tío. Son tres niveles mayores que tú, tío. Y mira las leches que les meto. Esto, a ver... 5... Come on the max every 2 seconds or 10 seconds. Menos 10%... Target, run, speed. Muy bien. Bueno, creo que no voy enterando de las cosas. Vale. ¿Dónde están los putos goblins? Están en el norte. No hemos llegado todavía. Es cuando salgamos de esta... De esta especie de pradera y lleguemos al bosque. Ahí están. ¿Qué me cuentas? No nos valen para nada los bichos, eh. Sí. Vamos juntando cositas, eh. Si abres lo de la bolsa esa de las monedas, ahí tienes lo que hemos ido cogiendo. Sí, lo que pasa es que no me deja coger más, tío, porque... Porque lleva las bolsas llenas. Tengo la bolsa llena. Tendría que ir luego, próximamente. De hecho, yo creo que en cuanto terminemos el capítulo... Me voy a liar a estudiar más o menos las cosas que tengo, tío, para ver qué hago con ellas. Okis. Vale, pues creo que siguiendo el camino este... Pues justo al norte. Ahí en esa montaña que he gemado. Vámonos. Hostia, no puedo usarlo yo. A partir del próximo nivel, Jimmy, no puedo utilizar el cuerno. ¿Por qué, eh? Porque nivel máximo pone que es 8. ¿Anda? A mí me sale en rojo. Luego lo venderé. Ya, pues claro. Ah, mira, aquí hay una misión. No queda otra que venderlo. No será una damisela en apuros. Un pastorcico. ¡Pedro! ¡Pedro! Bueno, pongo burro. Mungo, mungo. ¿Qué pasa, mungo burro? Ahí, a ti te sale activa. Sí, te sale en gris a ti. A mí me sale en gris. Ah, pues no la cojo, entonces. ¿Que necesita nivel? Sí, eso es que... Espera, pues entonces voy a matar al oso este. A ver si subo al nivel 8. O sea, al nivel 8. La barra... La experiencia lo tienes abajo. La barra de abajo. Dorada. Me quedan... 500 puntos. O sea, que un par de osos y lo tienes. A ver, a ver... ¿Te digo ahora mismo en cuánto mate a los o cuánto me he subido? Nos dan 50 de eficiencia por 10 osos. Da, da muy poquito. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a por los goblins. Vamos a hacer lo de los goblins y volvemos, eh. La putada será si después de hacer los goblins... Pues porque tendría que ser por aquí ya, eh. ¡Viva! Vamos a enterar. Estúpido. Estúpido. Toma por culo, desgraciado. Hostia. Pues los goblins tendrían que... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira mi José, mira mi José! ¡Ah, qué putada, tío! ¡Iba cojico! ¿Ah, sí? Iba cojo, tío. Sí, sí, sí. Se ve que se que me ha metido un zarpazo, loco. O sea, el lobo que no vea. Iba cojeando, tío, el personaje. Tienen que estar por aquí los goblins, estos. Bullroar's throat, evendim, now entering, bullroar's sword. ¿Qué es esto? ¿Te ha salido a ti? Sí. Estamos entrando en otra nueva zona. A ver... ¿Y esto qué pollases? Get this region. ¡Ah! In order to access the content in evendim, you will need to get it at the lotro store. ¿Cómo que tenemos que comprar...? 95 rodajas. Casi nada lo del ojo. Me pone. Pero a mí no me sale... A ver... ¿Dónde estamos? Me ponía eso que para poder acceder a las misiones estas, por así decirlo, ¿no? Ajá, pues no me he dado cuenta. A ver... Dangerous players... You have entered a part of the world with challenges of threats. O Javier, never done your own. Coño, ¿de estar derdo? Ese se ha seguido para Dante. Voy, voy, voy. Vale, pero esto dicen que... Pues eso, que son de un nivel mucho más elevado que el nuestro. Entonces, supongo que para que nos den las misiones y todo esto, sí que habrá que comprarlas, ¿o no? ¡Au! ¡Au! ¡Para! De tomar a luego, le estudiaré también al rollo de las rodajas de limón, tío. A ver, ¿de qué manera podemos conseguir rodajas de limón? Con pasta y con dits. No, a mí la pasta, déjala. Sí, ¿verdad? No, no, no. Aquí tenemos un caballico de estos para desbloquearlo. Vale, perfecto. Y así nos quitamos de historias. Ole, pues ya está. Con eso ya podemos ir de aquí a algún otro sitio. Volvemos a por los Goblins y... Broken Borens. De hecho, esto está mola porque... Claro, es que nos hemos salido de la comarca. Porque desde ahí podríamos coger a Broken Borens, que es donde tenemos que completar las misiones. Entonces, si quieres, vamos a ver si conseguimos matar a los dichosos Goblins. Va. Y nos volvimos aquí para coger la ruta rápida. Venga, perfecto. Pues topa abajo. Me sale ahí... El caballico ya me sale en toda la versión. Ya me sale el fondo ahí en la tita. Pues eso significa que los hemos desbloqueado. Perfecto. Vamos aprendiendo, Miki. Sí, tío. La verdad es que... Poco a poco, joder. Esto hay que... Hay que ir poquito a poco. Si no... A mí es que me viene grande, macho, este juego. Me viene bastante... Bastante gorda. A ver, es que... Meterte de lleno en un juego de estos sin tal... Pues es... Es abrumador. This is abrumated. Bueno, ¿dónde leches están los fucking Goblins? Aquí hay un Golf Hunter. Vale, se supone que están donde los arbolitos. Pero a mí los arbolitos estos me salen como muy... A ver, tú ya estás por ahí. Ah, ¿serán los Hunters esos que has dicho tú? A lo mejor. No creo, no, no, no. No creo. Si ponía Goblins tiene que... ¡Oigo! Voy, voy, voy. Me cago en la puta madre. Voy, Jimmy. Voy detrás. Ven para acá, no te vayas. No lejos. Espera, es verdad, es verdad. Tienes toda la puta razón. Si corremos en la misma dirección... Vale. Ya buena madre que parezca. No es Wolf Hunter esto de los huevos. Ah, vale. Wolf Hunter. Vale. Claro, ponía Goblins, entonces... Claro, yo es que lo que entiendo como Wolf Hunter es cazador de lobos. No lobo cazador. Wolf Hunter, claro, coño. Es que está mal dicho en realidad, ¿no? Pues yo creo que sí. No lo sé. Tampoco somos nosotros aquí de la Real Academia Lingüística de Inglaterra, ¿no? Hostia, nivel 13, ¿eh? Vamos allá. Da igual. Cuanto más nivel, supongo que más experiencia te darán, ¿no? Muera. Bueno. Tampoco te creas. A ver, ¿y el Connie este? ¿Qué me cuentas? ¿Coni? Connie. ¡Oh! Ah, no te vas a decir con el Connie. Hostia, macho, joder. Yo aquí matando conejetes, pobrecicos. ¡Eh, eh, eh! No te deja atacarle, no te deja atacarle, no te deja atacarle. Toma. En toda la almendra. Pues deberían estar aquí los goblins este, macho. No lo entiendo. Voy a leer la misión, porque es que nos vamos ahí a la aventura, a ver dónde está. Vale, nada, pues dice que tenemos que ir para acá. Venga, hermoso, ven aquí a atacarme, anda, hijo mío. Uy, que hostia hace malado. ¡Ahí va! Me ha dejado, me ha dejado tocado. Te ha dejado tocado. Te ha dejado tocado. Te ha dejado tocado. Me ha dejado tocado. Vale. Pues vamos a ver si... Si por aquí... ¡Ole! Aquí es, aquí es. Aquí es, Jimmy. Venga, vale. Vamos allá. Vamos allá, sí, que además estoy a punto de subir de mí. Perfecto. A punto es mentira, me lo acabo de inventar lo de la punta. Pero casi, pero casi. Podemos decir que me queda un poco. Yo creo que en cuanto matemos, porque tenemos que matar seis goblins de estos. Pau, uno. ¿Cuánto te dan de experiencia? No me he dado cuenta. Este es bastante, bastante. Mola, mola. Pero tácame a mí, hijo de page. No te metas con mi amiga. ¿Qué es lo que se va corriendo? 67. Ah, pues entonces el bastante ese me lo he inventado yo. No, es que lo mismo a ti te dan más que a mí. Como yo soy... Ah, no, sí somos... Soy solo un nivel más. Vale. Nada. Forgive me, father. Yeah. Vamos allá. A ti. Dale. Vamos. Oye. ¿Cómo era por mí el cabrón, eh? De gracia. Eso es porque le has metido... Toma, que te vas a comer un... Un quick shot de eso. Eh, ¿defecta spear-wielding goblins uno de seis? Ah, coño. Es que son solo los... Solo nos cuentan los que llevan lanzas. Los spears, lanza. Vale, vale, vale. Esto es el brisn y lanzas. Vale, vale. Ya pillo, ya pillo la mano. Entonces estos que llevan escudos no nos cuentan. ¿Ves? Este no nos ha contado. Pero aquí tenemos dos o tres. El harler este. Te va uno por detrás. ¿No se erra? Me cago en la madre. Te tengo lo cario, tío. No te preocupes. Aquí vamos a darles mandanga a todos. Hostia, ¿dónde tengo las pociones? Que esa va a ser otra. Flipas, chacha. Bueno, ya se pone la cosa más importante... Más interesante, ¿verdad? Sí, 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 bastante más. La red. Bastante más. Me mola, tío. Mira, me acaba de poner lo del autorun. Tres. Estoy envenenado. No jodas. ¿Pero te está bajando la vida o qué? Antes sí. Ahora ya no. Me salía con una nube verde alrededor. Vale. Vale. Perfecto. Pues a ver... Porque tengo que tener alguna poción de vida. Si no es que soy un Lerder. En vez de Lerder, seré Lerder. 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 Vamos, ¿verdad? O algo para comer o algo que me suba la vida. A la 4 de 6. 4 de 6. Guay. Guay, guay, guay. Bueno, aquí tenemos más gentecilla. De hecho, aquí hay uno escondido detrás de la esta. Mira cómo vienen. Más. Morir, cabrones. Hostia, yo estoy a punto de subir también. A lo tonto. No, yo ya he subido. No me había dado cuenta. Ah, sí? Ya era el 9. Ya, ya he subido. Pues vuelvo. Toma. Jodeos, goblins, cabrones. Ya ha subido, Lerder. Instance Finder. Vale, esto es... A partir de nivel 10 es cuando viene lo bueno. Porque nos vamos a las mazmorras y cosas de esas, ¿sabes? Ah, sí? Sí, tío. Simple, select random instance. Angel, si... Falle one, gran bonus, reward. Este para simple. Simple, tal. Avance. 6 de 6. Specific instances. Y specific... Vale. Pues... 6 de 6. 6 de 6. Ya no lo hemos conseguido, Lerder. Hostia, pues nos podemos ir ya a zurrín, Lerder, si quieres. Con un látigo. No, ¿sabes qué es lo que podemos hacer? A ver cuánto tiempo llevamos. 23 minutos. Si quieres... Vamos al tipo ese que nos daba la quest, el... Sí, el del lago. El de que había en el lago. De las ovejitas. Joder, te rís. Que era una mezcla entre Carmen Sevilla y Pedro. Vexing Blow. Cabrón. Adiós. ¿Qué ha pasado? Que tengo una habilidad nueva que mete un Toño así por área. Hostia, es verdad, tío. Las habilidades nuevas, ¿dónde se van poniendo? Se van poniendo aquí tal cual. Se van poniendo solas en la barra. A ver. Eh, mira, espera, José Ra, tío. Esto a lo mejor te mola. A ver. Te voy a leer, ¿vale? Mientras ataco al payaso este. Hunters can focus in combat while remaining steel, allowing them to make near impossible shots. ¿Qué coño significa eso? ¿En steel? O sea, es que tienes stealth. Stealth significa que es... O sea, es sigilo. O sea, puedes estar como escondido, que no te ven. No me digas. Sí. A ver si era eso que decías que se te veía cojo. No, pero no me pone aquí nada de stealth. Me pone C más uno. Espérate, voy a seguir matando gente de esta. José Ra, please. Vamos a seguir matando gente de esta. Lo que pasa es que tiene que ser súper rápido, claro. Tengo que matarlo súper rápido. No, mira ahora. 9 de 9 me ha puesto. A ver qué pasa ahora. Me pone Hunters can focus in combat while remaining steel, allowing them to make near impossible shots. Vale, 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 vale. Eso es que si estás mucho tiempo quieto, se te activarán habilidades nuevas. O algo así. Standing steel es estarte quieto. Estar en el sitio, no moverte. Entonces es eso. Si a lo mejor empiezas a atacar extra, vamos a atacar a otro para que lo veas. Entonces tú no te mueves directamente. Te quedas quieto donde estás. Te lo voy a traer más cerca. Ven para acá. Vale, entonces tú te quedas. Le voy a dejar que me vaya atacando aquí y voy a atacar yo menos. O sea, yo no voy a utilizar habilidades. Entonces se supone que o haces más daño o alguna cosa de esas. Hostia, si no le ataco yo, pues se va por ti, claro. Está claro. Pero si lo tengo arriba del todo. Bueno, da igual. No pasa nada. No me entero lagartijambos. No hay problema. Esto es algo que... Eso es lo que voy a tener que hacer yo. Typical micis. Como cuando empezaba yo en el WoW que estaba con el diccionario de inglés justo al lado. Sí. Para ir buscando las cosas a ver qué significaba. Eso es lo que voy a tener que hacer yo. Me cago en la puta madre. Sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo que... Y mi hermano igual. Teníamos ahí el diccionario. Que de hecho era de mi hermano. Era el diccionario. Que como él estaba en el instituto. Y mira, ahora pues... Era por allí, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Tere, tere, tere. O sea, hemos subido en... En un vídeo. Más experiencia que... Que en todo lo que llevamos. Es incredible algo. Pero es que es eso. Este juego también invita mucho a... Pues ir a la chorramanduja, ¿no? A hacer lo que te salga. Pero no, hombre. De vez en cuando, claro. Hay que hacerlo todo. No hay que tener rindos. ¡No hay que tener rindos! ¡No hay que tener rindos! O sea, es nivel 12, ¿eh? Los cabrones te... Tienen la vida carga, ¿eh? ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? A ver... Ah, no. Claro, no puedo pillarlo todavía. Mira, ahora tengo yo esto. ¿Qué es? Vale. Run Might. Me ponía algo así. Bueno, Mungo Barrows. ¿La puedes coger, la misión? Sí. O sea, esto es el grupo... ¿Y estos que salen aquí? ¿Ferlrunes, Turmito...? Se supone que los podemos invitar, yo creo, al grupo para que... Pues que sea más... Más chulo. Bueno, entonces, ¿tenemos que buscar algo? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? No, pues... La jodida, la oveja. Sí, que le han robado la oveja. Vale, está la palabra, ¿no? Lo tío, lo tío. Tenía ganacas. Me ha dejado tonto. No me digas. No problem, no problem. Vamos allá. Uy, esto está lleno de... De... De bichos, por todos lados. De puntos rojos, ¿eh? De Goblins, sí, 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 sí. Son Goblins, tío. Joder, coño. Mira, hemos matado todos los de las estas antes. Sí, tío. Y teníamos... Y teníamos aquí a gentecillas, tío. Vale, vale. Eso no pasa nada. Porque tú no podías pillar en ese momento, entonces no pasa nada. Así que así ya... Venga, va. No sube más nivel para ambos. O sea, que guay. La trampa de atrás, ¿no? Sí. Oiga, que te están dando por detrás. Ole. No le deis por detrás, que es una señorita. Oiga, que guay. Venga, bueno. Oiga, tomar viento también. Metes ya Toña a... Sí, sí. Son simpáticas las hostias que doy. Bueno, para acá es... Sobre todo al que le meten la hostia. Sí, son simpáticas las hostias. La gente cae después de, ¿no? Caigo, caigo bien. Caigo. Joder, ¿qué coña ha hecho ahí más extraña, tío? Vaya puta coña más extraña. Pues me ha tirado un... Te tiran cuando te meten con la red esa, no te pueden mover. Va. Vamos. Ole. Espérate, todavía subimos de nivel. Otra vez, ¿sabes? Bien, perfecto. En eso consiste. En subir de nivel aquí rapidito. Sí, eso es bueno. Vamos allá. Muy bien. Ole. ¿Cómo se nota que vamos aprendiendo a masterizar nuestros personajes? ¿Verdad? Venga, este lo estoy viendo desde lejos. A ver cómo se ve pasar. Pisa. Me ha pasado la flecha por la cepa a la oreja. Y de cerca, tío. De cerca también mete muy bien, ¿eh? La señora Jimmy. No entiendo después. Uy. ¿Qué pasa? Que estoy trampeado. Vale, ya está. De vez en cuando se me enciende el escudo. Se me pone dorado el escudo. No sé por qué. Mira, ahí veo la oveja ya. Hostia, ¿es eso? ¿Has metido ahí? ¿Qué has hecho como el link? El de Zelda. Mira, ahí pegue. Le he dado pero con cojones. Espérate que no, que estoy con una malla en las... Venid aquí, venid aquí. Cabrones, os voy a poner un trample esto. Porque no... Joda. Confiado. Anda, va por culo. Esto va a caer en la trampa. Me he dado cuenta de todas maneras que la trampa solamente afecta a un tío. Ajá. Uy. Did complete. You have complete the did. See your did log for more information. You can access your did log by... Tenemos rodajitas de limón. A ver, a ver, que esto lo quiero ver yo. ¿Dónde están los dids aquí? Did log. Sí, did log. Did log, sí. ¿Y cuáles son los que he completado? Goblin Slayer. Sí. Y nos han dado cinco... ¿Diez? ¿Me pone a mí? Cinco, cinco, cinco. Diez es en el siguiente nivel. Ah, vale, vale. Vamos a tirar la barra esta. Matando goblins nos darán otras diez rodajitas de limón. Hostia. Perfecto. Pues está de puta madre. Nos han dado un título también que es Protector of the Sire. Pero yo me voy a quedar con el... Eso se veía en la L. Sí, mira, aquí está. En la L. Sí, ¿dónde era? A ver, no. Le he dado al pergamino con la exclamación y veo toda la información que me han estado dando. Turbine Points Grandez. Aquí lo tenemos, el de The Fear and Goblins in the Sire. Son cinco Turbine Points, o sea, cinco rodajas de limón. El título de Protector de la Comarca. Y incrementada la reputación con Mazzom Society. Did complete. Vale, tenemos un nuevo correo electrónico... Un correo no electrónico, porque aquí no es electrónico. Un nuevo Skirmish, que esto no sé ni lo que es. Ah, sí, es lo del PvP, jugador contra jugador. Que no lo vamos a... Lo acepto dos de off the side. Yo me voy a quedar con el de Wari este. Y no lo de todas las cd content. Inevent dim, you will need to get it. Ah, vale, esto es lo que habías abierto tú antes. Que no... Que decía yo. ¿Qué leches está diciendo Miki? Pues esto. Bueno, tenemos aquí un Shapley Crate. Ah, píllalo, píllalo. Eso tendrá un montón de cositas para ti. Sí, es que sí. Tengo las bolsas petadas. Ah, mira. Esto es... Roleamos por los... O sea, tiramos los dados a ver quién se lleva los opalos. Y mi pistola gana cinco opalos. Ah, ¿sí? Pues no me los deja coger. A ver. No, porque... Claro, porque tengo... Llevo esto petado. No, pues mira, puedes hacer una cosa. Algo que no te guste o que valga poco de las bolsas que tienes en el inventario. Sí, como por ejemplo... Una opción de esas pequeñas. Six Mangled Sword Trades. No, eso no lo tires. No, porque me pone el precio que cuesta, ¿verdad? Me salen los precios aquí. Tienes que tener dos pociones pequeñas que te pongan. Tengo unos Cloth Leggings, por ejemplo, que pone cinco monedas de bronce. Esto lo puedo tirar, ¿verdad? ¿Cómo lo tiro? Uy, me lo he cambiado sin querer. ¿Cómo lo tiro? Pues lo pinchas con el botón... A ver. Sí. Y arrastras fuera de la pantalla. Cinco Fried Moose Rooms. Treinta movidas de estas. ¿Ves? ¿Estás seguro de que...? Mira, mira. El cuerno... ¿Cuánto cuesta vender el cuerno? Ochenta chapas, creo que era. A ver. Es que aquí no me sale. Ah, no. No se puede vender. Pues a la mierda. ¡Adiós! Me cago en su puta madre. Claro, es que... Nos estamos quedando aquí. Se han reaparecido. Han reaparecido. Qué joder. Venga. ¡Muere! ¡Muere, desgraciado! ¡Muero! Y tengo aquí... Nada. Aquí es que lo que tengo en realidad son comidas. Tal... No sé qué. Hostia, espérate que no tengamos que escoltar a la oveja, ¿sabes? Un gift, suple y crate. Venga, voy a beber. Tócate los huevos. Vamos a tener que escoltar a la oveja hasta el pastor sin que la... ¿Sí? ¿Vamos? No, espera. No le des todavía. Vale. Vamos a quitarnos a estos dos gilipollas. Vale. Tres. Uy, tres gilipollas. Es activado aquí. Hay más. Ay, que me han dejado un torneo. Nada. No pillo el lagro de todos. Ahora. Toma, cómete. Está hasta rica. Está hasta rica. Sí, señor. Vale, pues yo creo que ahora sí. Ahora sí que sí, porque no hay... Por aquí parece ser que no hay gentecilla. Vale, y ves, nos viene por aquí la ovejita. ¿Hay la ovejita? La ovejita bonita. ¿Es la ovejita? Bueno, aquí hay uno. Nada más salió. Mira la ovejita, ¿dónde está? Toma la ovejita, trágata. Uy, te he seleccionado aquí. Espera, aquí está dos. Vale. Y... Dale un push shot, push shot. Joder. Eso es. Perfecto. Vamos, ovejita. Vale. Uy, tenemos aquí unos cuantos, ¿eh? Nos están esperando aquí. Pues vamos a darles mandanga, de la buena. Píllale al del centro. Sí, ¿por qué? Porque es el que le estoy atacando yo primero. Me van a atacar todos a mí. Y luego el de la izquierda. Uy, está más muerto el de la izquierda que los demás. Es verdad. Vale. Pues nada. Es que somos súper poderosos ya. La verdad es que sí. Toma. Ala. Perfecto. Hostia, encima la oveja va por los huevos. Por el que le sale de ahí a ver si la puede así. Pues bien, nos lo vamos a pasar. Venga, vamos. Venga, vergo. Mierda. Venga, para allá. Hostia. Que me han matado. No me digas. Sí, tío. Vale. ¿De dónde estoy? No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Y ten cuidado que estás tú, bonito, también. Sí, no, no. Yo estoy co-divido, también. Necesitamos pociones de vida o algo. O mejores escudos. Mejor armadura, yo creo. También. Sí, porque hasta ahora lo que a mí me han dado así de mejor armadura y tal y todas las mierdas estas. O sea, lo mejor que llevo son unos pantalones con protección 24. Es lo mejor que llevo, de hecho. O sea, que... Eso sí que hay que tirarle millas para ver qué podemos conseguir por ahí que se han dejado. Es que nos hemos liado nosotros a nuestra chinocha, no hay... Eh, 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 que la oveja sigue caminando. No jodas. Puta oveja. Hostia, tío. Vale. Vemos la vida de la oveja también ahí. Sí, 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 sí. O sea que... Vale. A la derecha del este de la oveja me sale un icono que pone asist. Es como una diana. Ah, sí, porque es para el que está mirando a la oveja poder atacarle tú también. Vale. Igual que a mi derecha también te tendría que salir uno. Sí. Porque así cuando esté atacando yo a uno, como se supone que me tienen que atacar a mí, que soy más duro, entre comillas, de matar, pues tú lo que tendrías que hacer es darle asist al mío. Ah, o sea que si tú te pones a atacar a un tío y yo le doy asist, automáticamente mi personaje se pone a atacar al tío que estás matando tú, ¿no? Exacto. Ya ha subido de nivel. Y me pone aquí una cosa. Sí, lo que he dicho yo antes del... Moral Potion. ¿Y esto qué es? Uy. Venga, a ver, voy a darle al asist. No podemos estar ahora mismo leyendo. No, 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 la verdad es que no. Pues, eh, 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 el cabrón este se está cargando a la oveja, el gilipollas este. ¿Quién? El payaso este de los cojones. Iba a poner la trampa, no sé si ponela ya. No, porque además no le he hecho nada. No le he hecho nada con la trampa. Vale. Bueno. Uf. La verdad es que esto a lo mejor es para hacerlo entre tres o cuatro personas y vamos nosotros solos. Mira cómo sube por ahí la oveja. ¿Qué está haciendo? Uy, mira. Ahora ha aparecido aquí. Corre ovejita que vienen detrás. Ahí voy. Vale, hostia puta. Venga. Venga, que te voy a meter mandanga, chaval. Mira cómo se va. Mira cómo se va el desgracia. Dime que te gusta a ti. Dilo, nena. No, no, no. Derechos, derechos. Derechos. Derechos para serra. Ah, y Badger este también ataca o qué. No jodas. No, lo he visto como mirando a la oveja ahí en plan de... Te voy a pegar un mordisco. Vale, a ver. Ya no queda nadie. Ahora viene el oso y se las jamba a todas. Pues se supone que con esto y un bizcocho habremos terminado misión. Hasta mañana a las ocho. Vale, aquí por fin nos van a dar comida. No puedo finalizar, tío. Porque estás hasta arriba de cosas. Porque estoy hasta arriba de cosas. A ver, a mí sí que me ha dejado. Estoy hasta arriba de cosas. Y me ha subido casi 500 de experiencia. Pues quieres, a ver... Sí, lo vamos a dejar así, aquí. Y así aprovecho yo. Me voy a vender cosas. Y ya luego vendré yo por mi historia. Vendré yo por mi cuenta. A por el premio. Ole, si puedo seguir abriendo ahora, claro. ¿Te acuerdas que te dieron en el correo un regalito que te ponía no sé qué gift? No. Pues sí. Ah, sí, sí, sí. Tenías que tener un regalito. Pues eso, cada regalito lleva dentro otro regalito que vas abriendo en un nivel superior. Entonces luego, si igual, cuando tengas ya más hueco, pues te pones a abrirlo y vas a ir sacando cositas mágicas. Mira cómo me mola ahora. Ahora molo más. ¿El qué? ¿Qué pasa, Aníbal? Ahora molo más, mira. Ahora molo más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pone en mi cabeza? Ay, no lo sé. Es que tengo el este quitado. Ah, bueno. Por eso. Un defeated. Un defeated. Muy bien. Qué chulo. De un defeated. Sí, señor. No vencido. Sí, señor. Me ha gustado. Me ha gustado mucho, señor. Hostia, pues sí, es guapísimo. Y a ver qué tenemos aquí. Esto, vale, esto lo puedo usar. Mira, a ver si tienes una cosa que te sube la reputación con la sociedad, Amazon esta. ¿Dónde? Algún objeto que ponga GIF o Amazon Society o algo así. Creo que ponía. Es que no lo sé porque lo he usado ya. Que lo que hace es subir la reputación con esa gente y lo puedes usar y ya te olvidas. Joder, esa oveja ha sonado como si se hubiese atragantado. Eso lo tengo que mirar luego. Mira, aquí me pone, por ejemplo, carta de recomendación. Se supone, ¿no? ¿No? Commentation. Letter of Commentation. No, pero no. Hostia, mira. Tengo aquí botiquines y he muerto como un ignorante. Madre mía. Es que aquí tengo un montón de cosas que no tengo ni puta idea para qué cojones sirven. Pues luego lo iremos viendo. Igual a mí me pasa lo mismo. Así que lo vamos a ir viendo luego tranquilamente off the record. Y lo dejamos de momento aquí y en el próximo vídeo entregaremos un montón de misiones, ¿no? Bastantes, tío. Bastantes. Vamos a ir a Overhill a entregar un par de misiones. Tenemos que ir al Michael Delvin este. Y la verdad es que nos lo hemos pasado bien, ¿no? En este vídeo por lo menos ha habido mucha más acción que de los que estamos acostumbrados. Sí, tío. Sí. Yo estoy súper encantado. Yo lo que estoy es súper picado. Sí o no. Ahora estás picadísimo, ¿verdad? Sí, ahora me dan ganas de empezar a hacer más misiones y más ir subiendo ahí como un loco. Pero bueno, con paz y tranquilidad. Claro que sí. Que vayamos coincidiendo más y subiendo junticos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, gentecilla. Por haber estado con nosotros. Sí, sí. Vayamos. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Ele, claro que sí. Buenas tardes. Miki, antes de irnos, dale a la C, ponte el clarinete y termina como tú sabes. Venga, vamos allá. Vamos allá. Espera un momentico. Espera un momentico que no sé dónde tengo ahora las cosas. ¿Dónde tenía yo el clarinete aquí? ¿Dónde tenía el clarinete? ¿Dónde tenía el clarinete aquí? Sí, señor. Venga, vamos allá. Venga. ¿Cuál nos tocamos? No, no, no. Te dejo que toque estirar el señor de los anillos. Ah, vale. Que sale a ti genial. ¿Y ya despides tú el capítulo? Sí, por supuesto. Vamos allá. Pues hasta la próxima, gente, a la Tierra Media. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Sé que te va a gustar. Si es así, dale a like y suscríbete. Sé que te va a gustar. Y si no, pues te den por...